Hola amigos de CineT, estamos con Leopoldo Laborde, quien presenta hoy en CanaCine, Xperia, la gran ganadora de Feratum 2021, que llega a canales de paga, que empieza a conocer a su público, que llega a donde tiene que llegar. Y bueno, Leopoldo, tú sabes cuándo se termina, tú sabes cuándo se te quiere, sabes cuántos nos gustan tus trabajos. Muchas gracias. Pero con Xperia, sorprendes a uno de todos que te hemos seguido, desde antes de Gato Negro, desde Utopía. Guau. ¿Dónde llega por fin esta madurez así como director? Ok. Ay, una pregunta súper lindísima, Irwin, te súper agradezco tus comentarios, y te agradezco la pregunta. Pues mira, yo creo que viene de... La verdad no la había pensado, no la había digerido. Yo creo que viene de donde nace la película, precisamente, que se presenta cuando... Es un trabajo por encargo, la película, y se nos presenta justo en el momento que yo estoy atravesando, pues emocionalmente, el momento más difícil de mi vida. Y yo creo que fue un antes y un después, a nivel personal, y yo creo que de ahí viene más o menos, porque me pasó una cosa bien chistosa, cuando inclusive estábamos filmando la película, hay una escena donde aparece ahí este, pues un títere, ¿no? Y entonces, cuando estábamos filmando la escena, le digo al doctor del set, oye, sácame, porque me entró un ataque de ansiedad. Y yo decía, ¿desde dónde me pudo haber salido una cosa como esto, no? O sea, era parte de ese duelo, era parte de esa cosa que estaba yo atravesando en ese instante. Yo creo que tuvo que ver, yo creo que tuvo que ver eso. Pero también, esa película tiene una historia bastante larga, que tiene que ver con mi admiración a Psicosis de Hitchcock, y mi amor profundo que le tengo a Suspiria de Ardiento, y a todo el Yalo, y a todo ese cine de género, en donde de repente se te presenta la oportunidad de poderlo hacer. Y entonces, entre esa cuestión emocional que estás viviendo, y la oportunidad que tienes de poder expresarlo con un género que es delicioso, cinematográficamente hablando, porque pues juegas con la cámara, con la edición, con las atmósferas sonoras, con la dirección de actores, el trazo escénico, con todo. Entonces, era como un regalo del cielo, la verdad. Y qué bien que me hicieras a Ardiento, porque si hay algo que se nota demasiado, es toda influencia de Ardiento en esta parte del teatro, estos colores que utilizas. Y me contestaste algo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tanta influencia tiene el diálogo? Que lo estamos viendo, no solamente visualmente, sino en el estilo que manejas. ¿Cómo surge para ti esta cuestión del planteamiento del teatro, que se hace muy importante, muy interesante en pantalla, que se vuelve caótico, que se vuelve muy fuerte visualmente por el espectador, e hipnótico? ¿Cómo fue esta decisión de estos colores, para estas secuencias? Fíjate que eso me remontó a que tuve la enorme oportunidad de poder ver en cine Suspiria. Es que la reestrenaron en... Bueno, cuando la estrenaron, yo recuerdo que era en periódico, como veíamos el cine. Entonces veo el póster de Suspiria, que la mujer está así sangrando y ahorcada. Y yo digo, ¿y esto qué es? Entonces, diez años después la reestrenan, porque se agarraron de que estaba de moda Miguel Bosé, que sale dos minutos en la película, en Suspiria. Y entonces la voy a ver al cine Ciudadela, en su máximo esplendor, en Scope y todo esto. Y de repente dices, o sea, wow, esto me está transportando a otro lugar, a otra dimensión, a otros terrenos que yo no había visto en ese momento. Y gracias a eso empiezo, pues como buen ratón de videoteca, a buscar en videocentros, en videoclubs y todo, material del cine Yalo. Lo primero que descubro es el formato de 235, el Scope, y los colores primarios que se suelen manejar en este estilo. Entonces, es una paleta de colores primarios, pero es un lienzo que te permite jugar muchísimo artísticamente. Entonces, estamos hablando que esas películas las vi desde que tenía yo como 15 años, 15, 16 años, y entonces se vino acumulando durante más de 30 años todo esto. Y cuando de repente Roberto dice, oye, ¿sabes qué? ¿Hay la oportunidad de hacer esto? No, pues yo ya tenía esa película aquí preparada. No tenía, obviamente, la línea argumental, pero sí todo ese sabor, hasta de sonoro, hasta de cómo iba la música y todo eso, ya lo veníamos cocinando. Algo que me llama mucho la atención también es el momento coyuntural que llega tu película, con el tema que maneja, que parece que llega en el momento exacto esta cuestión de violencia contra la mujer, esta cuestión de desapariciones en México. Ahí dices que dicen que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Expedia llega del momento justo. Fíjate que, sin ser actancioso, sí y no por esto, porque nos pidieron hacer una película slasher. O sea, inicialmente nos dijeron que querían una película de terror slasher. O sea, nos dijeron que de terror. Yo dije, ¿cómo qué están buscando? Un slasher. Entonces yo dije, no podemos hacer un slasher, porque el slasher por tradición es violencia contra la mujer. La primera mujer que asesinan es a Janet Leigh en Psicosis. Y todo este cine, ya lo, pues es Suspiria. Son mujeres, una escuela de mujeres. Una escuela de, bueno, es de danza para ambos sexos, pero son mujeres a las que matan. Entonces ahí fue, sin jactarnos de algo, fue el enfoque que buscamos desde un principio, principalmente Roberto como productor, y yo obviamente guiado de su mano, porque él me decía, ¿sabes qué? Es que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque no podemos hacer una película, un espectáculo banal, cruel, sobre la violencia contra la mujer. Y ahí es en donde yo digo, por supuesto, tenemos que hablar de los feminicidios. Entonces no puede ser una película que solamente sea un ejercicio cinematográfico de espectáculo de violencia contra la mujer, sino tenemos, como bien lo mencionas, se acomodaron los tiempos para decir, ¿sabes qué? Creo que podemos darle un enfoque distinto a un tema que hemos visto mil veces, que es, bueno, el slasher, y la violencia contra la mujer en el sentido de un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo ver el cuchillo, ver la sangre, ver la sexualidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que se acomodaron, como bien dices tú, todas las cosas, y era importante utilizar este lienzo tan hermoso para decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Porque el tema de los feminicidios es bastante complejo, bastante complicado, pero se resume a algo muy simple, ¿no? Un machismo estúpido, un matriarcado estúpido, una culturalización judio-cristiana bastante cuestionable, ¿no? Desde Gato Negro, que está haciendo cine de terror, que ha sido avanzando, ha sido perfeccionando lo que estás haciendo. Sí. Y ahorita en Xperia, podemos hablar que estás haciendo lo que llaman muchos como este alto género de terror, donde se escriben cintas como Hereditary, como Badou, que son muy diferentes al cine clásico, que no le rehúyes, de hecho, en la película. Le das, como bien dices, la vuelta. ¿Qué es lo que está esperando que la gente perciba una vez que esta cinta se estrene y la vea? Pues, lo que siempre he buscado cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una película es que el espectador conecte, conecte con lo que está viendo en pantalla, ¿no? Yo creo que es muy válido el cine de escape, ¿no? Pero particularmente en México, creo que la realidad nos rebasa a nosotros y nos ha rebasado desde hace muchos años. Entonces, hacer un cine fantasioso o ya completamente desapegado de la realidad me parece... ya es terco, ya es terco, ya es... no tiene ningún sentido, ¿no? A mí lo que me interesa es que el espectador se conmueva y cargue con ello, ¿no? O sea, algo que me encanta es que cuando vamos al cine haya ese chance de ir a cenar o echaste un café, un trago o lo que fuera para platicar sobre la película, que haya un diálogo, porque eso habla de que ya hay una participación por parte del espectador. Entonces, no puede haber participación por parte del espectador si estás viendo un espectáculo simple, ¿no? Y banal, ¿no? Aquí tenemos esa oportunidad de que es una película que genere ese diálogo, ¿no? Que la mujer mencione que ha sido una de las cosas más conmovedoras que me he llevado con este proyecto. Ha habido espectadores femeninas que llegan conmigo y me dan las gracias. Y nos dicen, oye, gracias por tener esa sensibilidad para poder proyectar nuestros miedos, para poder proyectar... poner en labios de ese personaje estos diálogos, ¿no? Eso es lo que realmente yo espero, que la gente se sienta conmovido y se sienta conectado con lo que está viendo, ¿no? Que sí, sea un ejercicio cinematográfico, que sea una película de alguna manera de entretenimiento, desde luego que lo es, pero si logramos dar ese paso en donde, digamos, ¿sabes qué? Esto que estoy viendo sí puedo conectar emocionalmente, sí me hace sentido, creo que habríamos logrado el objetivo. ¿Cuántos años llevas ya a trabajar con Roberto? Roberto Trujillo. Van a ser ya 28 años. 28 años. Has pasado por el cine guerrilla, el clandestino, por quizás la mejor película de ciencia ficción mexicana, que lo digo siempre, que es Propiedad 7. Muchas gracias. Has pasado por el cine de terror y ahorita estás trabajando por lo que sé, dos proyectos. ¿De qué van ahora? Sí. Uno es de Zombies, es una película muy divertida, que de hecho es también, está producida por Olympus Ad, que es quien produjo esta película de Xperia, quien se nos acerca para la oportunidad de hacer estas películas. Y la otra película es una película independiente, que la estamos haciendo nosotros a través de Utopía 7, que es este, fíjate que esa creo que sí podría ser una, esto que mencionabas del alto terror, que ya se está como que empezando a poner, ya la terminología ya se está empezando a aceptar. es un proyecto, yo lo veo muy parecido a lo de David Lynch, pero es mi homenaje muy personal a una película que me impactó a mí y que no ha habido un alma que no le impacte, que es este, Freaks, se llama Fenómenos, una película de Todd Browning de 1932. Y bueno, no está en el ambiente del circo, sino está en el ambiente de la Ciudad de México, hay niños de la calle, pero principalmente este, es el entorno de, no de esta ciudad, sino de este país, que por desgracia es muy complicado que se radique, ¿no? La corrupción, trata sobre la corrupción la película. ¿Estás filmando aproximadamente para cuándo crees tener ya un primer corte? De la de, la de los zombies, que el título provisional es Paciente Cero, yo creo que ya lo tenemos como en dos meses más o menos ya tenemos el primer corte, la otra película como apenas estamos, estamos antes de la mitad del rodaje, yo creo que sí se va como para fin de año, más o menos que ya tendremos algo, pero este, yo lo que quiero es poder estrenar en algún festival de cine de terror aquí de México para compartirlo con todos ustedes, con toda la banda, y este, y pues aunque en las dos, bueno, en la segunda, que el título es Monstruos, de la segunda película, este, esa sí tiene unas texturas un poco más, más elaboradas en cuanto a los subtextos, la otra película también quise que fuera una película de zombies, pero que tuviera también ahí un pequeño giro, que fuera un poquito, no una película de la clásica de los zombies, donde nada más quieren comer cerebros, o nos están invadiendo, sino que sea un poquito como que el rechazo que ellos mismos sienten, de sentirse infectados, ¿no? Para los que no saben, Leopoldo Laborde es autodidacta, él no pasó por el CUE, él no pasó por el CCC, él agarró una cámara de videó, empezó a hacer cine, llevas, parece, 30 años, tomas haciendo películas, y para cerrar esta plática, que nos dijeras una cosa, Leopoldo, ¿cómo le haces, cómo logras tú, tu equipo, Roberto, la gente que te rodea, mantener estos ideales que tienes resumido y sobre todo, no corromper la visión que tienes del cine? Irwin, muchas gracias, de verdad, qué bellas tus palabras, hasta se me corta la voz, este, bueno, lo que inicial, lo que sí puedo mencionarte es que, hemos, tanto Roberto como yo, hemos invertido muchas cosas, este, principalmente lo que hemos invertido es, pues inclusive, este, a nivel personal, o sea, en el sentido de que, digo, yo no me he casado, no he tenido hijos, que es algo de lo que, que es como que mi meta máxima como ser humano, Roberto también, o sea, tiene su pareja, pero no se ha casado, no tiene hijos tampoco, entonces, este, desde, hace 30 años que estamos ya casi trabajando juntos, lo teníamos muy claro, o sea, queríamos nosotros llegar a un, a una meta en donde pudiéramos hacer el cine que nos permitiera una identidad, ¿no? No, no tanto a nivel, este, pues, de medios, ni cultural, ni nada, sino entre nosotros mismos, ¿no? Que es lo que queríamos hacer y decir con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este, pues ello implica que, pues no te des algunos gustos, no te vas de vacaciones, no gastas en que sigue un carro nuevo, pero no sé, digo, cosas tontas, ¿no? Lo que hacemos Roberto y yo es, este, de lo que trabajamos, de nuestros trabajos que llegamos a tener, dando clases, este, asesorías, lo que sea, este, vamos ahorrando, vamos ahorrando, y afortunadamente, eso nos ha ayudado para poder, este, hasta el momento estar en eso, ¿no? Ha habido oportunidades de, de hacer series y este tipo de cosas, pero, por el momento, al menos hasta el día de hoy, continuamos, este, filmando lo que, lo que nos tiene convencidos, lo que nosotros buscamos, y, espero que nos dure todavía un rato, porque, obviamente, la situación económica para todo mundo, pues, no es sencillo, pero, pero, afortunadamente, nosotros hemos invertido lo suficiente, en el sentido de que, de que, sabemos que, que, el cine es un arte de amor, no es, no es, yo creo que no debe ser un, pues, este, una plataforma, para hacerte famoso, ni una plataforma para ser un superstar, ¿no? Un rockstar, ¿no? El cine es un acto de amor, desde el instante en que te sientas en la butaca, a verlo, y, creo que también, en el momento en que lo escribes, en el momento en que, firmas la película, tiene que ser entendido de esa forma, de otra manera, salvo que estés en Hollywood, o, o, o en la India, en Bollywood, ¿verdad? En donde hay una industria, en donde sí puedes vivir de eso, en México es, es muy complicado que puedas vivir de hacer cine, eh, si lo tienes planteado desde un principio, digamos que el ramalazo no es tan, no es tan sangriento, no es tan duro, ¿no? Te falto muchas gracias por la entrevista. Ay, y muchísimas gracias al contrario, ¿no? Qué lindas preguntas, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.